¿Qué parece si usted y yo nos echamos un rapidín? Un comité de la ONU denunció la inadecuada investigación de miles de casos de desaparición forzada en México, lo que provoca una impunidad casi absoluta. ¿Qué significa impunidad? Que no hay castigo. En nuestro país, por lo que pidió a las autoridades nacionales tener más transparencia en esos procesos. El informe publicado hoy, luego de que del 13 al 15 de septiembre se sostuvo un diálogo con representantes del gobierno federal, lamentó la persistencia de desapariciones forzadas en México de forma generalizada y que estos hechos tengan un limitado avance en la persecución penal. El comité advirtió sobre un aumento en la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México, por ejemplo, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hasta el momento contabiliza 115 mil personas desaparecidas desde el año 1962. No se ajusta a los estándares internacionales. Ante esto, el comité pidió a las autoridades mexicanas que garantice la transparencia de la metodología usada en las investigaciones y se garantice que los datos recolectados tengan fidelidad. El documento resalta también la resistencia de algunas autoridades para compartir la información con el Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas o la poca claridad sobre el número de casos registrados que podrían pertenecer a los casos de desaparición forzada. También denuncia que existen casos de revictimización, incluyendo señalamientos en contra de los familiares de las víctimas, a quienes a veces acusan de ocultar el paradero de sus seres queridos. Y que hay también denuncias de amenazas, de represalias, de más desapariciones y asesinatos que han sufrido los familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, los defensores de los derechos humanos y periodistas que cubren los casos. Además de lamentar que en muchas ocasiones tienen que ser los familiares o allegados a las víctimas las que realicen las labores de búsqueda e investigación, en lugar de que lo hagan las autoridades como deberían ser, algo que es su obligación. Y en esa búsqueda los familiares se enfrentan a dificultades para acceder a las carpetas de investigación, así como a cierres de espacios de participación. Un tema fuerte, un tema muy fuerte y muy preocupante. Una crítica más es que las autoridades mantengan la práctica de no registrar una desaparición, sino hasta 72 horas después de ocurrida, lo que de acuerdo con el comité impide la búsqueda inmediata de las personas. Tiene que ser algo mucho más inmediato, el informe. También da cuenta del creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médicos forenses de nuestro país que están desbordados, que impiden la correcta identificación y conservación de los cadáveres, asegurando que en el año 2022 el 89% de los más de 53 mil cuerpos localizados no fueron identificados. Me dice la cifra tan grande de cuerpos no identificados. Este comité ya había visitado México en 2021 para analizar los progresos en el tema y en aquel momento aplaudió algunos avances como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, organismo que inició operaciones en agosto de 2022. También elogió la inauguración en enero del 2023 del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica o la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en marzo de este año. Pero en su informe actual finalizan asegurando que México sufre la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. Qué terrible es que un comité de la ONU tenga que evidenciar en un informe algo que todos los mexicanos sabemos y es la ineptitud de las autoridades que imparten justicia en nuestro país que carecen no sólo de herramientas para su trabajo, sino de capacidad para realizarlo logrando que montones de expedientes, denuncias y procesos se acumulen en escritorios, en los ministerios públicos sin que nadie dé una respuesta. Pero eso sí, si es la desaparición forzada de presidentes municipales o de algún familiar de ellos, las autoridades dan respuesta en cuestión de días e incluso de horas, mientras que a todos los demás, todos los demás casos de personas de a pie, sólo dan largas. Y con esto sólo puedo apuntar a que lo dicho por el comité de la ONU es doloroso, pero en definitiva es totalmente cierto. Ahí está. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy, pero nos vemos mañana.